Acá cerquita en el barrio Sajonia, nada más, acompañando esta actividad solidaria también para poder ser parte de esto. Quiero que se fijen ustedes, estamos aquí en compañía de nuestra compañera también, Fer, que tiene que ver con este guiso carretero solidario que se ha sumado justamente muchas personas, han participado, lo siguen haciendo, siguen llegando hasta este momento, hasta este lugar en particular. Ya vamos a dar los datos exactos también para todas aquellas personas que quieran sumarse, que quieran colaborar un poquito. Así que, Ale, en este caso también dando las referencias de cómo puede llegar la gente hasta aquí si todavía queda un poquito de comida. Entiendo yo que sí, hay muchos todavía preparados y el objeto de esta actividad solidaria. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a las chicas que están en piso. Sí, asimismo, hoy cocinamos acá en la Capilla San Galletano de Sajonia un guiso carretero de las manos del maestro parrillero Leis Manzalín, jurado de Amos del Fuego. Y este guiso se hizo a beneficio de Alejandro García, quien es mi padrastro. El mismo en enero de este año sufrió un infarto y se tuvo que operar, se puso cuatro ostens en el corazón. Y ahora estamos costeando sus medicamentos. ALDE tiene que hacer un tratamiento de un año y la verdad que sus remedios son bastante costosos. Por eso realizamos esta actividad. Además del guiso, que tenemos muchísimo todavía para vender, también tenemos postres y también tenemos shop. Así que la actividad sigue y están todos invitados a pasar. Entonces completito, tenemos almuerzo, tenemos postre y el shop también para disfrutar. Exactamente, lo digas. Ahora, para que la gente pueda ubicarse también un poquito y pueda llegar hasta aquí, decía yo Barrio Sajonia, pero específicamente estamos sobre Testanova y Mallorquín. Mallorquín y Testanova, sobre la avenida Mallorquín y Testanova. Es un gusto que CNN esté transmitiendo este evento solidario que estamos haciendo justamente para ayudar al amigo Ale García. Como ustedes están viendo, está saliendo la tercera tanda de este guiso carretero que está espectacular. La gente que comió temprano está volviendo a llevar otra vez porción. Entonces quiere decir que en las manos de Lisman es fabulosa. Así que les esperamos. Todavía hay bastante guiso carretero aquí en la Capilla de San Cayetano. Ahora, ¿hay algún número telefónico? La gente puede contactarse también para hacer las consultas o viene directamente, hace el pedido y retira. Sí, puede venir hasta acá sin problema, pero también puede comunicarse por WhatsApp, preferiblemente al 0981-818-049, que es el número de Cristina Maldonado, la esposa de mi mamá, la esposa de Alejandro. Y con ella pueden hablar para poder venir a comprar adacciones o comprar directamente el guiso. Un saludo a Fernanda y también al señor, me olvidé su nombre, Oliver. Siempre está con nosotros en el Chipapó, en los Viacrucis, que está ahí con el pequeño perro salchicha, gordo bachicha. Ellos son los que te esperan ahí, ¿no? Exactamente, exactamente, ahí te envía un saludo también ahí, Ara, también Leila, tiene ahí desde el piso. Saludos también a las chicas, nos vemos siempre, gracias, gracias. Vamos a entrar a ver un poquito de esa pailota. Vamos a hablar un poco de los costos, para que la gente también tenga en cuenta. El guiso está de 30 mil, es un bote que está bastante cargado. Vamos a mostrar un poquito también a... Vamos a acompañar también acá. Yo creo que tiene un guiso carretero, ¿cuáles son sus ingredientes? Por eso tiene ese nombre, esa característica. Me voy a acercar yo de acá hasta el maestro. Maestro, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Acá para explicarle un poquito a nuestra teleobidencia que nos está mirando lo que contiene acá nuestro guiso carretero. Es un guiso carretero que contiene carne de vacuna, carne de cerdo, carne de pollo y el arroz y todas las verduras que tiene. Y al último le ponemos como decoración la alberca. Esto está a punto. Esto está a punto. ¿A cuánto la porción? ¿Quieres probar? Vamos a probar. ¿Vamos a probar? Vamos a probar. Me decías, ah, 30.000 la porción. Sí, exactamente. Esta es la porción, por si quieran ver. En la presentación, compañeras. Muchísimo te viene. Es bastante completo. Esto sería un plato, prácticamente. Y está riquísimo, honestamente. Vengan a probar, no se van a arrepentir. Bueno, yo les voy a confirmar eso. Es parte del trabajo. Hay que hacerlo. Ahora, ahora, vamos a hacer la degustación ahí. Ya, otra vez, eh, ganando ahí, robando pantalla y también la comida. Hay que hacerlo. Parece que no me escucha y nada. Ay, milagroso. ¿Qué tal está? ¿Del 1 al 10? Está bueno. ¿Del 1 al 10? De 1 al 10, 11. Ah, bravo. 11. ¿Cuánto tiempo cocción? ¿1, 1, 1, 12? No. ¿Cómo ahora? ¿Cuánto tiempo cocción? La calificación, 11 ya a 0. ¿Dónde pone el micrófono? Sí. Ahora, ¿el tiempo de cocción, me preguntan? ¿El tiempo de cocción? ¿Más o menos? Más o menos tenemos dos horas. ¿Dónde? Dos horas. El mínimo. Dos horas y media es el tradicional. Pero dos horas nosotros sacamos. ¿Para cuántas personas, próximamente? ¿Cómo el mide? Si ya dos horas y media, va a ser 15 por ahí. ¡No! ¿Por qué los 15 me van a dar? Bueno, acá el maestro me sigue ofreciendo, así que yo eso no puedo rechazar, Gómez, claro. ¿30.000 está en la porción, Oliver? ¿30.000 está en la porción? Sí. Acá ya convive por 5.000 por ahí. Falta mucho. A ver tu billetera. Todo lo que está detrás son las porciones ya preparadas. Ahí hicimos la transferencia con Cantero. ¿Cómo? ¿Todas las porciones preparadas estas son listas para llevar o hacen delivery también? Exactamente. Todas las que están acá ya están preparadas. Me preguntan si hay delivery. Sí. Dependiendo de la zona hay delivery. Pero si es zona casajonia y centro, sí. Sin falta de... ¡Qué bueno! También está habilitado para que la gente pueda venir o, en todo caso, alguien que le comentaría que había dado. Consulta y se le envía. Exactamente. Ahora, tenemos los postres también, me decías. Vamos a ir mostrando también, compañeras, porque acá está completito. Tenemos también el shop. Está acá, guiso. Y tenemos postres. Así que bien completito para todas aquellas personas que quieren. Estamos trabajando. Tenemos estos postres. Sí. ¡Qué rico! Un pie de frutilla y este es uno de dulce de leche. Para quien prefiere el chocolate o la frutilla. E igualmente, está el shop. Está a 6.000 guaraníes. Los postres están a 10.000. Así que, como dijimos anteriormente, es bastante completa el almuerzo. El shop lo puedo probar ahora, pero después, básicamente, sí. Sí, es espectacular. Te guardamos acá, Oliver. Oliver, ¿cómo se siente, Fernanda, al ver un poquito el apoyo a la gente que se está cumpliendo? Lo que es esto, ¿verdad? Teniendo en cuenta que es una situación difícil la que está atravesando su papá, prácticamente, que está delicado de salud. Vamos a consultarle. Ahora, Fer, una situación que genera toda esta movilización de mucha gente que está ayudando, esta actividad solidaria. Ahora, todo eso también genera muchas emociones también encontradas acerca de darte cuenta de la cantidad de gente que está realmente apoyando esta causa. Sí, la verdad que sí. Siempre se dice que en momentos así uno se da cuenta de quiénes son aquellos que de verdad lo acompañan y de verdad a uno lo quiere. Y la verdad que desde el momento en que pasó todo lo que pasó con Aleph fue una ola de emociones, desde susto, tristeza, alegría. Después, una vez que logramos hacer que se opere y sentir el acompañamiento de la gente, personas que te escriban, que te compren, que donen. Sí, la verdad que es muy emocionante para cualquiera que esté viviendo una situación así. En este caso, hay mucha gente apoyando también. Veíamos gente que está también almorzando acá en este lugar. Sí, acá también hay un espacio para almorzar. Más temprano estuvimos con un grupo de rock también escuchando música en vivo. Así que hay lugar para comer acá a aquellos que deseen. ¿Cómo se encuentra tu padre al primer momento? ¿Ya está en vivo? Sí, digamos que la parte más difícil ya pasó, gracias a Dios, que fue el hecho de operarse y ponerse cuatro esténs, poder tener esos esténs. Todo eso fue, digamos, la parte que más nos complicó y nos estresó como familia. Ahora tiene que seguir un tratamiento de un año y comprar esos medicamentos que tiene que tomar en este tiempo es nuestro objetivo ahora. Muchas gracias, Fer. Y está hecha la invitación. Hay todavía mucho acá para poder compartir con la gente que pueda llegar hasta aquí. Decían también está habilitado el servicio de libre para la zona acá de Sajonia. Y el fin de esta actividad, aportar un poquito, tener ese corazón solidario, como se dice, y poder ir sumando un poquito para esta noble causa. Así que, compañeras, esperamos también, si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte, nosotros también vamos a ir recibiendo, hay desde el estudio, nos van avisando. Claro que sí, Oliver. De hecho, acá internamente, como Fernanda, nuestra compañera de trabajo, ya se estuvo haciendo también el apoyo correspondiente, pero el llamado al paraguayo solidario. Y pueden comprar este rico guiso carretero, luego un postrecito, una cerveza bien fría para acompañar y apoyar un poquito a esta noble causa que es costear un poco los medicamentos que necesita el señor Alejandro. Gracias, Oliver. Muy buen trabajo, amigo. Nos vemos en minutos.